¡Saca rápido, Aldair con Armando! Yo no me quiero en mi equipo, en este de aquí porque tú eres malo. Pero así sea, dame la oportunidad, así sea, me quedo de cambio. Vamos, arquero, sale a chicar, pues. Aldair, vente acá. ¿Qué pasó, profe? Dale, ñaño, demuéstrale que eres mejor. Tú sabes hacer más cosas que ellos. Vamos. Bueno, que se quiere mi equipo de Luviani. ¡Bien! Yo sabía. ¿Y yo por qué no? Lo que pasa, porque Luviani jugó de Barcelona y tú no jugaste un equipo. Ya sabes, yo jugué de Barcelona y yo soy amigo de Messi. Sí, Luviani sí conoce a Boveda y tú no. Es que no me han fichado todavía, ¿qué culpa es la mía? Yo no me quiero en mi equipo, jane este de aquí porque tú eres malo. Pero así sea, dame la oportunidad, así sea, me quedo de cambio. Yo te estoy haciendo que no, jane este de aquí y no te quedo bien. Sí, oye, estás escuchando, controlarte de aquí y soy mejor que vos. Ya, no te hubo, no te quedo bien. Hola, Luviani, toma, firma tu nombre. Ahí está. Bienvenido a Guapo EBC. Ya sabes, voy a debutar con cinco goles. Mira, Mátale, jugamos con los sirenos. Yo creo que tú veas bien, veas bonito, porque este mani tiene que ver qué paso. Ya sabes, por algo mi fichaje valió 25 centavos. Sí, viste más cada de todo. Nos vemos. Yo quería ser un futbolista profesional. Pues sí, ahora que me falta un delantero, uno que sea rápido, tecnicoso. Lo peor que el partido es más tarde con Guapos EFC. Compa, ¿qué le pasó? ¿Quién es usted? Yo soy arquero y director técnico a la vez de los sirenos EFC. Oh, ese equipo que ahorita va a jugar con los Guapos EFC. Sí, pero tengo un problema, me falta un delantero, pero quiero uno que sea rápido, tecnicoso ahí, con el balón. Yo soy Jesse, yo soy Jesse, yo soy Jesse. ¿Tú juegas fuchibol? Sí, soy demasiado bueno en este barrio. Oh, me interesa. Vamos a mi oficina para ficharte. ¿En serio me vas a fichar? Claro, si estoy en aprieto es que no encuentro a alguien rápido. Ya, pues vamos. Ya, vamos rápido, no perdamos tiempo. Armando, ya encontré el delantero que nos faltaba. ¿En serio? Porque ya estaba asustado porque no íbamos a jugar el partido contra los Guapos EFC. Sí, además se ve que es un buen jugador. Bueno, ahora sí, teníamos por humillarle porque esa vez nos ganaron 8 a 0 porque no teníamos delantero. Ya bueno, está bien, lo vamos a hacer firmar rápido. Ahí está. Un gusto hacer negocios contigo. Bienvenidos a Sirenos FC Club. Bueno, me retiro porque tengo que prepararme para el partido. Bueno, vámonos. Te veo a las 2 de la tarde. Oye Ana Pati Calaco, muévete. Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Tome, aquí está el chaleco, póngaselo rápido que ya faltan 5 minutos para el partido. Comencemos el partido, vamos, vamos. Oigan Guapos EFC, comencemos. Ya, ya, ya muchachos, vamos, vamos, ponese, ponese. Bueno, muchachos, vamos, posicionense, vamos. Comienza el partido. Comienza el partido. Vamos. Vamos, Juliani. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Juliani. Vamos, Armando, cubre bien, más piloso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Eh, su falta! Oliva, ni te vamosle para el centro hoy. Ya, bien. Anda Julio, anda al centro. ¡JULIO! Oliva, ni ésele bien hoy. ¡Ay, Julio, se me fue, por... ¡No desperdicien la jugada! ¡Arriba! ¡Saca rápido Altair con Armando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso fue falta! ¡No comen caldo, te más! ¡Oriani, ¿por qué hace falta? ¡No metas! ¡Vamos, arquero! ¡Sale a checar, pues! ¡Aldair, vente acá! ¿Qué pasó, profe? ¡Dájale, ñaño! ¡Demuéstrale que eres mejor! ¡Tú sabes hacer más cosas que ellos! ¡Vamos! ¡Profe, es que no comas nervioso! ¡Nada de nervios! ¡Demuestra que eres mejor que ellos! ¡Ya, ya, profe! ¡Lo voy a hacer! ¡Bien, esas sí me gustan! ¡Vamos allá arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Ya, ya, profe! ¡Gracias! ¡Vamos, Altair! ¡Oriani, esperá que te metes ahí, oi! ¡Oh, Julio! ¡Tú que no pudiste parar! ¡La hora sí era tuyo! ¡Oh, ustedes no sirven para nada! ¡Se enrieden y me dejan solito! ¡Sí! ¡Bien, buena! ¡Sí, viste! ¡Yo te dije que tú sí podías! ¡Gracias por darme la confianza, profe! ¡Dale! ¡Vamos a hacer más goles! ¡Que faltan cinco minutos para que acabe el partido! ¡Ya, ya, ya, profe! ¡Lánzame, lánzamela! ¡Gol, ganamos, gol! ¡Gol, ganamos, gol! Bueno, Altair, ya sabía que tenía tu confianza. Fue un gusto haberte fichado. Todo gracias a usted, profesor. Le debo mucho. Olvíame, le guste el malo. ¡Vos le cuéste copé! ¡No te preocupes, me vienen y te quede, vos! ¡Todos son malos! ¡Todos, todos! Yo más claro me voy. Bueno, muchachos, ¿ahora qué ganamos? ¿Qué dicen? ¿Nos vamos a tomar un batido? Sí, vamos, que estoy demasiado cansado. Bueno, vamos, yo invito. Música Música